expulsan a una persona de un baño de mujeres en la ciudad de méxico en la cineteca es una persona trans que estaba vestida como mujer y la expulsan de un sanitario en la ciudad de méxico de un baño de mujeres y antes de dar mi opinión qué les parece si vamos a ver este vídeo que está bastante interesante y qué les parece si después les comparto de vista mi opinión legal mi opinión personal mi opinión particular vamos a ver este vídeo expulsan a una persona transgénero de un baño de mujeres en ciudad de méxico expulsan a una persona transgénero de un baño de mujeres en ciudad de méxico bueno pues así las cosas con esta persona trans transexual que está vestida de mujer y que en la cineteca en la ciudad de méxico es expulsada de un sanitario de un baño de mujeres y bueno si me lo permiten voy a dar mi opinión al respecto porque hay que dejar algo en claro a ver no primeramente vamos a contradecir uno de los primeros puntos que fue el argumento de esta persona en su defensa diciendo son actos de discriminación estamos en pleno 2023 en la ciudad de méxico a ver pero aquí no hay que confundir una cosa no se le pueden respetar a estas personas ese derecho que tienen esa libertad que tienen de poder en su persona decidir qué hacen con su persona vamos valga la expresión que si quiero ser bisexual que si quiero ser homosexual que si soy heterosexual que mi manera de peinarme que mi manera de vestir que este soy hombre y me visto como mujer que soy mujer y me visto como hombre ok ok socialmente tenemos que reconocer que efectivamente tenemos que respetar aquella decisión que tengan las personas con con la libertad de decidir qué hacer con su atuendo qué hacer con su propia persona no claro tenemos que respetarlo sin embargo hay una cosa muy importante se tienen que respetar también los derechos de las otras personas y eso es irreductible entonces este mensaje va o este vídeo también va para todas aquellas personas que están en esa dinámica si a ver espérame yo te lo respeto si yo te veo cruzar por la calle te respeto no te digo ningún comentario lo apruebe o no lo apruebe siéndoles claro no lo apruebo o sea en lo personal no lo apruebo sin embargo lo respeto si yo te veo por la calle cruzar no pasa nada ni te critico ni te ofendo ni te digo nada que te incomode porque es tu derecho pero a ver personas trans tienen que entender que también las otras personas tienen derecho a su libre opinión a su manera de pensar porque no tienen derecho a repudiar este tipo de situaciones y también ustedes lo tienen que entender pero lo más importante vamos a hablar de una situación que es fundamental yo aplaudo a estas personas me parece que fue un policía o algo así que no les que no le permitieron a esta persona accesar o ingresar a un baño de mujeres porque a ver compadre porque eres hombre compadre tú te vestirás de mujer en tu yo interior te sentirás mujer si te podrás identificar con las mujeres podrás alabar a las mujeres por eso te sientes mujer está perfecto pero no eres mujer y no te puedes comparar con una mujer y perdóname no puedes entrar a un baño de mujeres donde valga la expresión hay mujeres pero sabes que no sólo eso pueden haber niñas y perdóname no puedes venir a darle una ideología a niñas si tú tienes un criterio si tú tienes una ideología de trans y a ti te gusta está perfecto pero no puedes venir a generar ideas a niñas dicho sea de paso y como por ahí lo vi en un tiktok vean el atuendo que tiene vean cómo está vestida la persona el vestido que lleva toda la pierna de un lado viéndose con riesgo y lo voy a decir como es con riesgo a que los genitales se le puedan apreciar imagínate el impacto de una niña que entre esta persona al sanitario y le ve al miembro de hombre es correcto no no lo es ahora si hablamos de las mujeres ya mayores de edad ya mujeres adultas también están en su derecho de decir oye a ver espérense pues este cuate le podrá sentir se podrá sentirse mujer y vestirse de mujer pero no es mujer y nosotras mujeres no consentimos que haya un hombre en el baño de mujeres porque biológicamente hablando esa es la realidad esa es la realidad hay un hombre en el baño de mujeres vestido de mujer pero un hombre y mientras que una u otra situación no nos parece mujeres sentimos incomodidad de que biológicamente un hombre esté en el sanitario de mujeres esa es mi opinión ese es mi punto de vista aplaudo entonces a aquella persona de seguridad que no le permitió el ingreso además por si fuera poco y todavía al final del vídeo se logra apreciar que se va caminando y todavía toma una postura de ofensa va ofendiendo parece que es a una oficial mujer este va y le dice la va siguiendo y le dice pendeja idiota no podemos permitir como sociedad también que la actualidad nos rebase entendemos que estamos en pleno siglo año 2023 y que las cosas se han abierto muchísimo pero tampoco podemos permitir este tipo de situaciones mi punto de vista es fue correcto que no le permitieran el acceso al baño de mujeres claro que fue correcto vuelvo y repito biológicamente es un hombre que ingrese al baño de hombres no al de mujeres es mi opinión es mi punto de vista yo soy David Ballesteros agradezco muchísimo que hayan visto este vídeo si les gusta comentenlo para bien o para mal estoy expuesto a que en sus puntos de vista las cuales también son respetables aquí no se borran este malos comentarios compartan el vídeo si les agrada mi opinión y mi punto de vista muchísimas gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo sin duda en otra nota informativa chao chao vámonos ya chao